Gira y que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta o perdón, esta es mi decisión No quiero quedar con un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir y que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta o perdón, esta es mi decisión No quiero quedar con un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir y que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta o perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi Si hay algo que no me diga, no me diga, no me diga